vamos caminando en estos momentos aquí por el área del centro de Guatemala, la bella, así es que más vale que se den una idea que belleza hay aquí en Guatemala estamos caminando por las calles céntricas, vamos saliendo rumbo a la radio horizontes donde vamos a tener una plática ahorita para informar a la gente de las actividades aquí y que bueno que hoy estoy acá en la iglesia del misterio de Dios también ya en breve estarán los estudios de Radio Horizonte bienvenido mi hermano pastor a Guatemala y a Radio Horizontes gracias a todos ustedes que están aquí en estos momentos pero antes de ustedes discúlpenme pero le quiero dar gracias a Dios porque me dio el privilegio de volver a Guatemala una vez más después de 15 años y bueno pues es una bendición grande que no hay palabras para poder expresarlo y en estos momentos ya les puedo dar gracias a ustedes por recibirme verdad por prestarnos este medio para poder comunicarnos con más personas que posiblemente haya personas que están pendientes siempre de este ministerio de esta radio y que de alguna manera hemos tenido contacto en alguna ocasión y que pues hemos podido servirles así es que usted me reveló algo ahorita sin pensarlo y es lo que yo he lo que yo he descubierto en el guatemalteco bienvenido a guatemala hermano rodríguez la primera vez que yo vine me recibieron unos hermanos de una marimba los hermanos castillo la familia castillo traían como a seis integrantes de la marimba y la más pequeñita tenía como un año y le ponían un tamborcito y le daba ahí al tamborcito pero me acuerdo que ellos me recibieron fueron los primeros que me recibieron en el aeropuerto y me dijeron hermano rodríguez venimos al aeropuerto a recibirlo con marimba y me dijeron todos bienvenido a guatemala y eso se me quedó grabado porque yo sentía que alguien que estaba del nivel del mismo presidente de guatemala me estaba dando la bienvenida así es que ahorita usted dijo algo así y me llamó la atención así es que gracias disculpe por tomarle el tiempo pues nos gozamos hermano rodríguez de tenerlo una vez más acá decía usted hace 15 años que usted estuvo acá por última vez verdad por última vez pero dios en su grande misericordia nos ha dado la oportunidad de poderlo volver a ver en este lugar así que nosotros estamos muy contentos yo creo que la audiencia también verdad está contento de poder escucharle está se están gozando hermano rodríguez y pues nosotros estamos acá agradecidos con dios porque es dios que nos da la oportunidad y le ha dado a usted hoy la oportunidad una vez más de estar con nosotros de poder compartir lo que dios a usted le ha dado amén y yo quiero decirles que humanamente hablando yo había perdido la posibilidad pensé que no iba a volver a guatemala primeramente por un lado me daba vergüenza venir a guatemala al saber que había hermanos guatemaltecos cosas raras del hermano rodríguez que jamás las cometió y me daba vergüenza venir a guatemala y encontrarme a hermanos que hubieran sido lastimados y sabiendo que desde el día que entré a guatemala hasta este día solamente venido a buscar traer algo de bendición a guatemala y me dolía mucho pero de cierta manera no quería volver a guatemala para no hacer sentir mal a nadie y todo lo dejé en las manos de dios hace año y medio tuve problemas con el corazón me despedí de mi familia porque sabía que me iba con el señor en esos días pero el señor fue misericordioso me dio un corazón nuevo en esos días y ahora estamos en guatemala nuevamente así es que pues todo es de parte de dios algo debe de tener el señor y yo como siempre aquí dispuesto a ver qué es lo que tiene pendiente para mí que bueno mi hermano rodríguez pues nosotros yo creo que también tenemos la oportunidad de aprender verdad de un instrumento que siempre está dispuesto el instrumento que se ha prestado en las manos del señor y está dispuesto siempre a dejarse usar por el señor así que nosotros estamos muy contentos de tenerle acá y usted decía algo que hace 15 años vino por última vez pero antes de eso usted había venido acá desde hace muchos años hermano rodríguez yo creo que dios como decía usted siempre ha tenido un plan perfecto verdad porque el plan de dios es perfecto para guatemala y dentro del plan perfecto de dios estaba usted y lo trajo a este lugar comenzó a sembrar acá en guatemala usted ha sido la persona que dios colocó como el sembrador de su semilla acá en guatemala y hace cuántos años hermano rodríguez que usted inició el ministerio una voz que clama en el desierto acá en guatemala a principios de año 1987 entramos por primera ocasión y me trajo un guatemalteco que me debe de estar escuchando si es que nos tienen en vivo allá por parte del equipo que traemos acá y si no lo vas a ver me trajo el hermano césar barrera y su esposa la hermana tony barrera me trajeron a guatemala en el año 1987 y es que habíamos o más bien él se había unido a nuestro ministerio y había enviado algunos cassettes de predicaciones un primo de él vino a la ciudad a recoger el paquete del correo y se regresaba no que no sea qué pueblo con el paquete pero le dijeron que acudiera a una vela le llaman ustedes acá donde alguien había muerto y él fue con el montón de paquetes ahí cuando la gente estaba muy triste él dijo bueno yo qué hago quisiera participar en el consuelo de la gente y se acordó del paquete que traía y dijo pues les voy a decir si quieren oír algo de dios ahí les puso un mensaje y entre aquella gente estaba un pastor verdad que después me di cuenta que era juan jose no me recuerdo cuál era el apellido de él que tenía una librería en ese tiempo rivera del príncipe de paz él pidió permiso para poner un poco del mensaje en su programa que tenía y le dimos la autorización alrededor de un mes después nos estaba invitando a guatemala él ya por su parte y me trajeron los guatemaltecos que conocía yo y que eran miembros de nuestra iglesia y ahí estuve en el príncipe de paz por un mes predicando la entrada mía acá fue por una invitación de la iglesia príncipe de paz representándola al hermano con josé rivera que bueno hermano rodríguez o sea que ya hace muchos años hace muchos años ya yo yo creo que esas plantitas que que fueron sembradas en ese tiempo ya crecieron hermano rodríguez y ahora ha de haber mucho fruto les voy a decir algo que yo no pensé que fuera a suceder yo nunca pienso en una ganancia personal sino en hacer lo que dios quiere y yo prediqué hasta el día de hoy sin pensar en nada más sólo la oportunidad de predicar cuando yo salí de guatemala pensé que aquella generación por cosas que sucedieron que no las hice a suceder yo se iban a olvidar de este siervo inútil y pasó el tiempo y hoy me he dado cuenta de que no solamente fue aquella generación sino la generación de los que eran niños en aquel tiempo y que acudían a las campañas y que conocieron a hermano rodríguez y ahora está la tercera generación los nietos de aquellos hombres que ahora ya son viejos como yo o muchos ya se fueron entonces ahora he venido a guatemala y no me he encontrado los pollitos o las gallinitas que había dejado he venido a encontrar una granja he venido a darme cuenta que aquellos pollitos se multiplicaron y que en lugar de ser menos los que aman al hermano rodríguez y los que creyeron en él y los que le mostraron su amor ahora son muchos muchos más y vengo de acá del área de salamá visité algunas familias y desde los más viejos hasta los niños de cinco años me di cuenta que me aman y eso no sé no hay palabras para poder explicar solo la verdad que sí hermano rodríguez los que tuvimos el privilegio de ser bendecidos con los mensajes que dios a usted le ha dado verdad yo creo que también nuestros hijos le conocen sin conocerlo físicamente le conocen porque nosotros los papás pues les hemos contado verdad lo que dios ha hecho en nuestra vida a través de su vida precisamente después de aquí con ustedes voy invitado a un almuerzo y soy invitado por una jovencita adolescente casi nieta de uno de los que yo conocí y tuve como miembros de la iglesia acá y ella se comunicó conmigo hace meses hemos tenido comunicación vamos a hablar así de un anciano a una niña y hemos tenido una comunicación maravillosa y hoy que viene acá me dice hermano rodríguez como quisiera saludarlo y ofrecerle un almuerzo sobre ella yo arreglamos el asunto y voy de aquí para allá que tengo un compromiso con ella y ahí está la prueba de que no soy invitado del abuelo que el que me conoció soy invitado de la nieta